Ok, raza que pedo, espero que se me escuche bien Este... Pues ya estoy viendo lo de los papeles para regresar a Puebla Como les había dicho, esta semana lo voy a empezar a hacer Pero don pendejo Perdió su INE, entonces por eso no puedo ir Y comprar el boleto y ya volar a Puebla Entonces, vamos a intentar Hacer algo que vi en Youtube Que es Solicitar una constancia por robo extravío Y se supone que así ya puedes volar Entonces, vamos a ver si funciona Vamos a ver si me la dan, voy ahorita al INE Y pues a ver que pedo Porque ya venció mi contrato Del trabajo de acá, entonces Pues ya nada más esperando Regresar a Puebla, entonces nos vemos un rato Ok, raza Los voy a intentar poner un poco en situación Ya me dijeron bien que trámite es el que tengo que hacer Pero Aquí tiene un costo, yo no sabía que tiene un costo Entonces pues No he llevado el dinero en mi tarjeta, así en efectivo Y pues lo voy a pasar, bueno ya mañana Voy a realizar ya el trámite para poder volar Y espero que una vez ya realizando ese trámite Ya teniendo ese papel, pues voy a empezar a ver vuelos Y espero para el final de esta semana Que hoy es martes, mañana es miércoles No, hoy es lunes, ¿no? No, hoy es martes Ok, hoy es lunes, mañana es martes Y ya tengo el papel Espero que jueves o viernes esté volando de regreso para Puebla Puro carnalismo ¿Qué puedo, raza? Son las 3.18 de la mañana Ahorita voy a esperar a que llegue el taxi Voy a irme a la TEO Y de ahí voy a irme en una hora al aeropuerto de Cancún Y a Puebla Me escucha, yo estoy en el aeropuerto Yo nada más espero a que sea la hora de abordar Que es 7.20, a que negocien y digan por qué puerto Todo salió bien Y pues nos estamos viendo Ahorita pues a cargar un poco el teléfono acá en En estas bases que hay en los aeropuertos Entonces, nos vemos en un rato Pero esta vez no es de escapar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!